Así que vamos con nuestro primer plan para toda la familia. Además, Manu, es un plan infantil, pero cargado, cargado de magia. Buenas tardes, Blanca. Pues sí, lo prometido es deuda, lo hemos contado. Estamos en el Magic Tree. ¿Qué significa Magic Tree? El árbol mágico. ¿Y a qué pueden venir los niños a visitar el Magic Tree? Cristina Plastirina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos. Pues mirad, hace unos dos meses o así, plantamos una semilla, una semilla muy especial, y empezó a nacer este árbol. Empezó a crecer, a crecer, a crecer. Ha crecido mucho. Uy, pues imagínate, ya ves este tamaño. Y creo que sigue creciendo, porque de pronto aparecen más hojas, más flores, las piñas. Y bueno, pues de pronto un día también llegó el ratoncito Pérez y nos dijo Oye, ¿puedo montar aquí mi despacho? Para poder traer aquí todos los dientes que voy recogiendo por todo el mundo y convertirlo en magia. Convertir todos los dientes en magia. Una serie de ratoncito Pérez. El despacho del ratoncito Pérez. Nos pasó lo mismo, al cabo de, pues eso, también unas semanas o así, que apareció la de los chupetes. Bueno, y entonces los niños que vienen aquí, vienen al Magic Tree, ¿y qué es lo que tienen que traer? Pues mira, pueden traer cualquier objeto especial. Pues el diente que se les haya caído, el chupete, el pañal que ya no hay que usar, o juguetes también, o cartas. Bueno, muchos dibujos también recibimos. ¿Y qué harán los niños, por ejemplo, a estos niños que estamos aquí, que estamos con Luis Martín y Ana, que han traído un dibujo, ¿verdad que sí, Luis? ¿Ahora qué tendrán que hacer con el dibujo? Cuéntanos. Pues mira, lo van a meter en el buzón. A ver, vamos a ver, vamos a tener que ayudarles, porque, mira, Luis sí que llega. Ah, mira, genial, claro, lo metes por la ranura. Martín. También, eso. Y Ana creo que ha traído un juguete, que además con los juguetes, bueno, una vez que extraemos la magia, también los llevamos a sitios muy especiales para que sigan aportando esa magia a todos los pequeños. Bueno, pues entonces los niños están, vemos, estamos viendo cómo están metiendo los dibujos en el buzón, y qué es lo que pasará después, cuando ellos hayan dado su objeto más preciado. Pues una pasada. Se pondrán, bueno, pueden colocarse ahí, y cuando digan las palabras mágicas, sus objetos se convertirán en magia, hacen un recorrido, ¿vale? Porque, claro, tiene que pasar por unos procesos el objeto especial para convertirse. Vamos a escuchar las palabras mágicas. A ver, ¿cómo son las palabras mágicas? Dos y tres. Pati, pata, potasia, que este objeto se convierta en magia. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Abren la puerta los niños. Hacia adentro, romerales. A ver, un poco más fuerte. ¡Ojo! ¡Toma ya! Y ahí está la magia. Y creo que también nos ha traído algo en el árbol. Me parece que a la derecha me ha parecido ver un... Bueno, ya ves, Blanca, aquí todo un mundo mágico, el que hay dentro del Magic Tree. Solo hay que traer tu objeto más preciado, si eres niño, y la recompensa, pues ya veis, puede sorprender. Bueno, muchísimas gracias, Manu. Un plan precioso para disfrutar con los niños este fin de semana, cualquier día que quieran depositar un objeto de tantísimo valor.